Una mirada no dice nada, y al mismo tiempo lo dice todo Ya no solo es el cerro, ya no solo es los arroyos, sobre tu cara Que ha arrancado gran cantidad de agua, de lodo, de palizadas Y que bueno, ha golpeado muy duro, como la lluvia, la avenida Costanera está completamente llena La cárcel está completamente llena, toda la noche hemos trabajado evacuando familias De algún tesoro La comunidad está totalmente inundada, y que pudimos llegar a hacer atenciones médicas Y llegarles con medicamentos, con víveres, con toallas Y creo que el espíritu solidario de todos estos jóvenes Que la verdad somos los verdaderos héroes Que no hemos trazado ese lema de los héroes invisibles Porque ellos son los que llegan hasta los últimos rincones A nombre de la Universidad también de los presidentes del gobierno médico Queremos felicitarlos también por el trabajo que ustedes desarrollan El mayor reconocimiento que tienen es cuando la gente, digamos, se acerca Y se siente, digamos, contenta, ¿no? De que otra persona le tienda la mano La verdad es muy agradecida Y bueno, ahora estamos entrando el corazón solidario que tienen todos los groseños Y la verdad es decir, todo el mundo Porque aquí en la Universidad sabemos que tenemos estudiantes De todas partes del país, como también estudiantes extranjeros Agradecerles por su solidaridad, por las donaciones que nos están dando La verdad muy agradecida En un día del mes Y la estoy eternamente Vamos a estar eternamente agradecidas con esta donación Con esta solidaridad que nos están brindando La verdad hoy lo necesitamos Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Hemos sentido una familia grande Dijo que ha sido como que el país entero era nuestra Universidad Católica Cuando nuestros jóvenes llegaron con una carta de este doctor La leímos a los chicos Hemos vivido con los que están haciendo provincia Con los que están iniciando Ha sido como una colección fuerte de valores En el principio de su solidaridad Tocamos puertas y puertas Y creo que granditos a granditos estamos haciendo una montaña Y esto es una muestra de ello Y de verdad que yo les agradezco muchísimo Y de verdad que yo les agradezco 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 Y de verdad que yo les agradezco